Alejandro, comenzar preguntándote cómo estás viendo vos o cómo está viendo en MST este conflicto que se da en el área de los neumáticos, que está teniendo en vilo el país. Bueno, con mucha preocupación porque hay un intento por parte de las patronales del sector apoyadas por el conjunto de las grandes empresas, lamentablemente avalado por el gobierno y la oposición de derecha de comenzar una rebaja directa de salarios porque el conflicto se ha provocado porque la patronal quiere dar un 36% de aumento en un año donde la inflación va a ser de cerca del 100%. Este es un conflicto testigo. Detrás del conflicto del neumático se está discutiendo qué se va a hacer con las paritarias y con los salarios en el país y con las condiciones de trabajo. Y es evidente que como parte del ajuste más integral que está aplicando MASA y el gobierno, acordado con el FMI, acordado en sus viajes a nivel internacional cuando va a Estados Unidos, está el tema de bajar el costo laboral. Y por eso quieren darle a los trabajadores del SUND un 38% de aumento cuando la inflación es del 100% y intentan victimizarse las patronales cuando son gente que lo que quiere es ganar mucho. Mira, es muy simple. El trabajador, un trabajador de FATE, por ejemplo, que es muy especializado, hace 500 cubiertas por día. De esas 500 cubiertas por día, multiplicálas por 70.000, que es más o menos el promedio, y te vas a ver cuánto produce un trabajador de FATE. Dicen que ganan, han llegado a decir barbaridad de que ganan 400, 700.000 pesos. Bueno, los trabajadores han mostrado por todos lados los recibos, ganan 100.000 pesos los trabajadores. Y ganan el mismo salario que el año pasado, porque la patronal se retiró de la negociación y no le ha dado un peso de aumento desde el año pasado para acá. Y le quiere dar un 38%. Tienen toda la razón de los trabajadores de negarse y de pedir como mínimo la inflación. O sea, es ridículo lo que está pasando. De esa cubierta de 70.000 pesos, el trabajador gana 1.000 pesos. El costo laboral es 1.000 pesos. O sea, las patronales tienen de sobra plata. Exportan, no trabajan solo para el mercado nacional. Por lo tanto, son patronales que ganan muchísimo, pero quieren ajustar. Y tienen el aval de las otras patronales y del gobierno de masa, de la derecha, porque hay una ofensiva contra el pueblo trabajador. Se ve con los piqueteros, quieren acotar la ayuda social, pero se ve también con el trabajador formal. Esto es una barbaridad, una barbaridad. Acá no hay grieta, ¿eh? Acá están todos juntos. Desde la burocracia sindical de la CGT, que no hace nada, las patronales, este gobierno, Macri, Esper, Millet, todos juntos contra los trabajadores. Bueno, es una barbaridad. Nosotros, al revés, llamamos al trabajador que sepa que si pierde el Zutna, si pierde los del neumático, pierden todos los trabajadores, porque se van a ir con una ofensiva sobre cada fábrica para rebajarles el salario, para firmar acuerdos a la baja en relación a la inflación. Si gana el Zutna, se va a poner en debate el salario que debe ganar un trabajador por lo que hace. Por eso es tan importante este conflicto y por eso es este coro de buitres que andan dando vueltas, mintiendo y diciendo cualquier barbaridad contra los trabajadores. Justamente, hoy habló Sergio Massa y habló de que esto se debía a un grupo minoritario haciendo referencia al Zutna, no al gremio. ¿Cómo viste esto? Y también declaraciones de Patricia Burri, de Santilli, de la oposición, que también cargan contra el gremio, contra los propios trabajadores. De Massa no me extraña porque es un garca, es un hombre de la derecha más rancia, es un hombre de la UCD ligado a Estados Unidos. Ahora, hay un pequeño grupo acá que son las tres familias dueñas de las empresas, que no pasan de ser 20 personas las que están detrás de las empresas que quieren ganar fortuna contra los trabajadores. Acá el sector mayoritario de este conflicto son los trabajadores, que son los que hacen las cubiertas, son los que le garantizan que vivan en el lujo, a esas tres familias que son dueñas de las fábricas de transporte, amigas de Massa. Entonces, es una barbaridad lo que dice este gobierno. Yo me gustaría que todos los que han votado al frente para la victoria, hablando a favor de los trabajadores, ¿qué dicen frente a esta ofensiva patronal gorila de este hombre? ¿Qué dicen de una CGT que se reúne con el embajador y le chupa las medias a esta gente? ¿Qué dicen de Braden o Perón? Bueno, acá está el mundo al revés. Los únicos que estamos defendiendo a los trabajadores somos la izquierda. El resto se ha pasado con armas y bagaje a la derecha más rancia y están en una campaña antiobrera tremenda. Nosotros denunciamos esto y alertamos a los trabajadores. Les vuelvo a decir, ¿todo trabajador en este país sea estatal o privado? Eso depende de lo que pasa en este conflicto para su salario en el próximo mes. Porque si ganan los trabajadores va a haber paritarias acorde a la inflación. Si pierden los trabajadores del Zunda, gremio por gremio, sector por sector, van a ir las patronales a decir que tienen que aceptar cualquier mierda porque así lo ha dicho la sacrosanta unidad de todos los patrones, gobierno y oposición. Entonces, es muy importante este conflicto y hay que apoyarlo. Todo el que gane un salario todo el que gane un salario tiene que estar con los trabajadores del Zunda porque está peleando por su salario, aunque no sea del neumático, porque es un conflicto testigo. Y Alejandro, por otro lado, tenemos más allá de este trabajo de este paro de los trabajadores y estas reivindicaciones que piden, por otro lado, tenemos un acampe de los movimientos sociales que se van a quedar hasta mañana a las 18.30 también con muchos problemas porque, como habías dicho vos anteriormente, el gobierno tampoco quiere dialogar ahí y ha cortado toda la ayuda. Y sí, lo que pasa es que para pagarle al FMI se han comprometido a bajar todo el gasto social. Cuando hablan, por ejemplo, del tema del déficit, lo que están diciendo es que van a ajustar en salud, en educación, en asistencia social. O sea, y acá se está viendo, o sea, tienen una actitud tremenda con los que menos tienen porque mientras a los ojeros les dieron un dólar de 200 pesos, mientras a los de FATE están trabajando para que los de FATE ganen fortuna jodiéndole la vida al trabajador, mientras este gobierno hace todo eso, al que le baja y le corta la ayuda es al que menos tiene, son unos crápulas. O sea, la gente que no tiene nada, 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 que vive de un plancito más una changa, a ese le quieren recortar. ¿Para qué? Para juntar plata para pagar deuda. Esa es la verdad de la milanesa que tenemos en este país. Hay un ajuste brutal, un gobierno que se ha derechizado al extremo. O sea, ya no hay diferencias entre el gobierno este y Macri e incluso Milley. Por eso están todos juntos en este punto, porque Maza está aplicando el plan de Macri, está aplicando el plan de Milley. Entonces, es una barbaridad. Ahora, tienen un problema, la gente no va a dejar de luchar ni se va a resignar a que le saquen lo poco que tienen. Por eso hoy hay acampe en la 9 de julio, por eso están paradas las fábricas del neumático, por eso hoy hubo un parazo de los hospitales porteños con todo el equipo de salud que hizo que se sintiera tremendamente y va a ir increciendo esto. Incluso va a ir increciendo pese a la dirigencia sindical, que es bastante, bastante la dirigencia sindical tradicional, bastante carnera, pero pese a eso la gente va a resistir, no se va a quedar en el molde. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós. Escuchamos a Alejandro Bodar, referente del MST, y con esto nos despedimos el día de hoy.